muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram en el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y impuestas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre dedicada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de este fantástico juego que nos llega gratis de la mano de pique y que podremos disfrutar a partir de este jueves se trata del yoga la ley que es este que tenemos en pantalla en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí y a partir de este jueves que cae exactamente el día 19 a partir del jueves 19 lo podremos añadir obtener de forma gratuita un juego que una vez añadido podemos jugar y disfrutar de todas las veces que queramos vale en la descripción del vídeo tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os lleva hasta aquí diferentes fotos en descripción y a partir de que viene parecer aunque un botoncito obtener le damos a obtener lo añadimos a epic game y podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós